GESAMUSIC Y esto es GESAMUSIC Oye muchachos y muchachas, a la pista Para los mujeres presentes Por sabor, por sabor Oye, Carlos Oye, Héctor, de la Vicente A ver, cumbia mero, baila conmigo este sol Ae, cumbia mero, este es la cumbia del sol Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol Ae, cumbia mero, este es la cumbia del sol Con esa cumbia del sol A todo mundo quiere bailar Con la excelencia vamos a gozar Con esa cumbia, cumbia del sol Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol Ae, cumbia mero, este es la cumbia del sol Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol Ae, cumbia mero, este es la cumbia del sol Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol Huepa, 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 huepa Y esa gente, Ae, N. Lómez, guitar, colombia Pura cumbia colombiana, con la excelencia Juy, 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 juy Oye, Héctor, la Vicente ¿Cómo no bailes, chicos? De esos marianquitos De la 118, chicos Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol Ae, cumbia mero, este es la cumbia del sol Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol Ae, cumbia mero, este es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol Y a todo el mundo quiere bailar Con la excelencia vamos a gozar Con esta cumbia, cumbia del sol Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol Ae, cumbia mero, este es la cumbia del sol Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol Ae, cumbia mero, este es la cumbia del sol ¡Irubreciooooooooon! ¡Muy bien, carlos! ¡El original! ¡A huevo, hijo! Esta cumbia colombiana para Gesa Music Y la gente del Nuevo Nuevo Mexical Gesa Music ¡Gracias!